Hola que tal amigos de comercioduanas.com.mx, les saluda Luis Ceballos, en esta ocasión los tipos de aduanas. Muchos nos han preguntado sobre las aduanas, algunos de nuestros espectadores en el canal de YouTube nos han preguntado de problemas que tienen en aduanas, pero en esta ocasión decidí aclararles un poquito qué tipos de aduanas hay. Obviamente las aduanas se pueden clasificar de diferentes maneras, pero la más fácil de clasificar son por el tipo de tráfico, es decir, si son aviones, si son trailers, si son ferrocarriles los que llegan a la aduana. Por lo tanto, el primer tipo de aduana es la aduana terrestre. Usualmente una aduana terrestre estamos hablando de la frontera. En el caso mexicano tenemos todas las aduanas de la frontera del norte, como Nogales-Sonora, Nuevo Lago de Tamaulipas, Tijuana-Baja California, en fin, todas las aduanas del norte, o tenemos las aduanas del sur que dan hacia Guatemala en este caso. Así pasa con otros países, Estados Unidos tiene sus aduanas terrestres del norte, las cuales dan hacia Canadá, y sus aduanas del sur que dan hacia México y así cualquier país. En el caso, por ejemplo, de España, quizás el tema terrestre es diferente por la Unión Europea, pero de que existen aduanas, existen. El segundo tipo de aduana es la aduana aérea. Usualmente la aduana aérea maneja una serie de mercancías un poco más finas, caras, y las aduanas terrestres usualmente manejan productos mucho más de consumo. Cuando hablamos de aduanas aéreas, hablamos de aeropuertos que tienen una pequeña área que hemos hablado anteriormente, y en esa pequeña área se hacen los trámites de exportación y de importación. Usualmente las aduanas aéreas tienen estrictos controles por todos los temas de seguridad nacional que existen. El tercer tipo de aduana es la aduana marítima. Cuando hablamos de aduana marítima, estamos hablando de un puerto internacional. Hay puertos de altura y hay puertos de cabotaje. Cuando hablo de puertos, estoy hablando de puertos marítimos que dan, digamos, hacia el mar, que tienen una terminal de barcos contenedores. Cuando hablamos de esta aduana marítima, hay dos tipos de puertos. Hay puertos de altura y puertos de cabotaje. Cuando hablamos de una aduana, usualmente las aduanas están en puertos de altura. Los puertos de altura son aquellos puertos en donde hay, digamos, una parte internacional, hay llegada de mercancías, son puertos grandes, hay salida de mercancías. En el puerto de cabotaje suele ser un puertito pequeño de paso. Cuando hablamos de una aduana, estamos hablando de salida y entrada de barcos. Hay distintos tipos de barcos que en otra ocasión vamos a hablarlos, pero también una aduana puede ser marítima. El siguiente tipo de aduana es una aduana ferroviaria. Podríamos clasificarla o no como terrestre, pero la aduana ferroviaria tiene que ver con transporte por ferrocarril. Usualmente hay países donde puede entrar la mercancía por ferrocarril. Por ejemplo, mucha mercancía que entra a Austria viene de Europa del Este a través del ferrocarril. Cuando llega una mercancía a través del ferrocarril, también tiene que parar y esperar a que haya una revisión fronteriza. Cuando hablamos de una aduana, hablamos de que va a haber un checkpoint o una aduana o un control fronterizo que a veces va a revisar las mercancías y a veces no las va a revisar. Y el último tipo de aduana que la puse aparte, pero podríamos clasificarla también como marítima, son las aduanas fluviales. Las aduanas fluviales tienen que ver con ríos, sobre todo cuando hablamos de Europa. Hay países europeos que están separados por un río o por un lago y esas aduanas también existen. Cuando tú sales, por ejemplo, de Chetumal hacia Belice, tienes que pasar una serie de aduanas que son marítimas. Las aduanas fluviales usualmente tienen que ver con cuando tú te metes a un país por el río, que son distintas. Muy comunes en Asia, muy comunes en países cercanos a Japón. Bueno, con esto terminamos los tipos de aduanas. Te dejo más videos de aduanas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Ya vamos varios miles de suscriptores. Casi estamos llegando a los 30 mil suscriptores. Gracias a todos ustedes. Dime por supuesto en los comentarios qué es lo que estás buscando de este canal. Me encantarían tus sugerencias. Bueno, si quieres venir a INSEA a alguno de nuestros cursos para importar, para exportar, para ejecutivos de comercio exterior, estaremos encantados de recibirte en la Ciudad de México, en Puebla o de ir a capacitarte a tu empresa. Mi nombre es Luis Ceballos. Bienvenido a comercioduanas.com.mx, el canal para importadores exportadores.